La alcaldesa María José García Pelayo presidió ayer martes la recepción institucional al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en su visita al Ayuntamiento de Jerez. Tras el saludo, la alcaldesa se dirigía a Juanma Moreno para agradecerle de nuevo su visita a la ciudad en un día tan especial como San Dionisio. García Pelayo recordaba que ha sido el actual presidente de la Junta el que ha abierto las puertas de la Administración Autonómica a las necesidades de Jerez. De igual modo, señaló algunos de los proyectos en los que se está trabajando conjuntamente en el ámbito de la salud, la educación, la proyección turística, el patrimonio histórico y cultural, las infraestructuras o el medio ambiente. La alcaldesa subrayó también las formas de diálogo de lealtad del gobierno de Juanma Moreno, asegurando que Jerez tiene un gran futuro y un gran presente, explicando igualmente que se va a trabajar de la mano de la Junta y de la Diputación de Cádiz. Quiero reflejar este compromiso con una frase que yo creo que lo resume todo. Yo creo que ahora mismo cada consejero o consejera de tu gobierno tiene una tarea con relación a Jerez. Creo que todos los consejeros y consejeras de la Junta de Andalucía están trabajando con este ayuntamiento para impulsar algún proyecto o ejecutando algún proyecto que ya se inició en la legislatura anterior. Y creo, nuevamente digo, que es importante para la ciudad. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, recordó que es su segunda visita a la ciudad de Jerez, asegurando que no será la última tras felicitar a María José García Pelayo por la presidencia de la Federación Española de Municipios y Provincias. El presidente añadía que Jerez se merece estas visitas oficiales porque es una referencia de Andalucía y, segundo, porque Jerez tiene enormes potencialidades. Es una ciudad cargada de talento y singularidades que debemos mimar y proteger, aseguraba. A continuación, Juanma Moreno se ha referido a los muchos proyectos comunes que tienen encima de la mesa y en los que va a haber una colaboración estrecha entre ambas administraciones. Jerez tiene que ser lo que es, una potencia. Andalucía necesita una Jerez fuerte. Andalucía será más fuerte si Jerez es fuerte. Y eso es lo que queremos. Y por eso vamos a impulsar muchas infraestructuras con las que estamos en permanente contacto con el ayuntamiento. Infraestructuras del ámbito sanitario, que siempre son necesarias, complejas, caras, pero necesarias en la ciudad de Jerez, como nos la ha trasladado la propia alcaldesa, que están en el estadio Maduro. También infraestructuras judiciales, que tienen que estar a la altura de esta ciudad. No podemos estar en las circunstancias en las que estamos. Avanzando es en la obra del Museo del Flamenco, que esperamos haber terminado el primer semestre del próximo año. Qué ilusión nos hace, alcaldesa, ese museo que va a ser todo una referencia, pero no una referencia en Andalucía, una referencia internacional. Internacional, no solo en España, sino todos los que les gusta, los japoneses, orientales de ciudades y que les gusta al flamenco van a tener su icono, su referencia, precisamente en esta ciudad de Jerez. Al finalizar, ambos dirigentes mantuvieron una reunión tras la cual se dirigieron a los museos de la Atalaya para presidir la entrega de los premios Ciudad de Jerez, acto en el que fue premiada la Junta de Andalucía y que retransmitió en directo Irene Guerrero junto al operador Miguel Junquera para Telejerez. Esta retransmisión también podrá verse en los próximos días en los canales de nuestro grupo Azahara de Comunicaciones, Canal Costa, Condavisión y Teleonuba. Gracias. Gracias.